Yo vengo de la Ciudad de México, aquí como se llama? Oaxaca, aquí es Oaxaca Vamos a premiar a la gente con 50 mil pesos a quien ayude a esta persona en situación de calle No he comido nada Y si me vende a tu puesto todo? No momento Cuanto no me vendes tu puesto? En serio te lo voy a comprar mira Me venden unos chicharrones de 5 pesitos, cuanto valen estos? Te los estoy regalando mames, te cobran ¿Me puedes entrar aqui? Si A ver? Echa de agua de que es? De fresa Miren porque usted es muy buen anda quiero regalarle este dinero No, guardale No, guardale Nomás tengo 10 pesos, me vende uno? Si Se ven bien ricos Este de que es? De piña Y este? Camarino Cuanto valen los chicharrones patrón? 20 Perdón? 20 Bueno, perdón eh Ustedes no te preocupes Entonces Si me separo jefe Es que no he comido a nadie Si Gracias jefe Y como te llamas güerito? Gabriel Dios te lo voy a pagar mi Gabriel Bien buena onda no? Si Me das tantito? Ahorita ya te das en uno Dame una probadita a ver que tal sabe Si no puedo ya no pedir ese Voy a dar un chicharri ¿Me vas a dar unos chicharrones? En serio? Oiga jefe Espérate no te vayas A ver si me invitabas para una comidita Ven Ven carnal Carnal Jefe Veme tantito Me das unos chicharrones? Basta Poquita porque luego me da gastritis Y un raspado el que sea Oiga Y ustedes desde que hora vienen a trabajar? Todo el día Más o menos Desde las 10 de la mañana Y si me vende? Supuesto No, no lo vendo Pero todo No lo vendo Se lo compro todito No Vendeme todos los raspados del día de hoy No Pero por que no me quiere vender todo? Que no puedo Miren jefe Porque usted es muy buen anda Quiero regalarle este dinero No Guárdelo Es en serio? Es para usted No Se lo regalo Se lo regalo Pero es que usted dio una buena acción Yo le quiero dar una buena acción jefe No como cree Guárdelo Se lo voy a comprar todo el puesto jefe Mira mi cabo Ahí estamos grabando Mira cabo Te has ganado todo este dinero carnal Mira venga Un aplauso para el Gabito Esto es para ti carnal Es dinero real Pensaba que no te iba a comprar tu puesto ah? Muchas gracias Si el carnal ya se fue va el que me invito a los Va que va a hacer con tu billete hermano? Agarra lo que digo En serio? Que debes? Si se puede saber Muchas cosas Va Sabe mi abue Gracias Un buen eh? Un chido Miren Hasta hemos hecho un cartelito Que me regalan un taquito Pero Si leemos en letras pequeñitas Y le regalo mucho dinero Mucho billete Solamente regalo un taquito Que vende oiga? Agua Que me alcanza con 5 pesos? Que cabe? Es que no he comido nada en toda la mañana Y no soy alcohólico Simplemente no me ha ido bien Si quieres el ensoplo miren Que quieres? Verdad que no he tomado nada de alcohol Que quieres? Es que algo que me llene rápido Me venden unos chicharrones de 5 pesos Cuanto valen? No me voy a alcanzar Cuanto valen estos? Te lo estoy regalando No lo estoy cobrando En serio? Si? Muchas gracias eh? Quieres un agua? Si un agüito De donde vienes tu? Yo vengo de la Ciudad de México Pero me viene aqui a vivir un rato Es que ando perdido Tus familiares estan aqui o en México? Estan? Estan en México Pero me perdí Aqui como se llama? Oaxaca Aqui es Oaxaca Que buen corazón tiene eh? Como se llama? Macedonia Que buen corazón Macedonia Pues se come pues Comete algo Gracias eh? Mire Tome los 5 pesos Llévatelo ves Quien te da otro poquito? Como? Llévalo Tenga No no déjalo Si no quiere mis 5 pesos A usted jefa Le voy a dar todo esto Tome jefa Y esa que cosa es? Que cosa es? Dinero Se lo regalo jefa Es mas le voy a comprar todo su puesto Pero guarda tu dinero Eh? Guarda tu dinero Como? Guarda tu dinero Por que? Aqui hay mucho ratero Ese es un ratero? No Cuanto me lo vende asi? Agua Todo su puesto Por que? Viendamelo Se lo voy a comprar Le voy a dar 2 mil pesos Y me vende todos los raspados Pues como te lo llevo? Bueno no 2 mil Le voy a dar 3 mil pesos por todo Este? Pero como te lo va a llevar? Ah pues lo regalamos No se regala la cosa Eh? Por que no jefa? Le voy a dar 5 mil pesos por todo su puesto jefa Jala Acá va a doler 5 mil Hombre No ese no Es mi poco Es mi poco Como va a ser poco? Por que quieres ahora? Ustedes regalan? Si porque ella no me agarra Es bien dadivosa usted Tenga mas dinero Se lo regalo esto Mas mas dinero Miren Tenga mas dinero jefa Hácelo por hecho Dame pa Pómero mas Más? Mira Se esta haciendo bien rica eh? Lo veo con usted Muy buena anda jefa Miren Vengan muchachones Un aplauso para Doña Macedonia Mira Estamos grabando todo jefesita No manches Ustedes un amor Nos invitó Un raspadito Y unas papitas Pero mas aparte se la regalo a la gente eh? Que Doña Macedonia? No se la imaginaba verdad? Un abrazo Doña Macedonia Ya que es el dinero? Es suyo Mira le voy a dar mas No Es suyo Es suyo jefa Es suyo Es suyo jefa Es suyo jefa Es usted jefa Es usted jefa Es usted jefa 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 Se lo voy a poner aqui No 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 Jefa tengo aqui Esto es dinero Agarrelo 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 Gracias por ver el video 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 Agarraron las manos de chango eh Chido Chido eh Chido eh Ahora que mai No se vayan a pelear eh Salen maestros Chido eh Vámonos 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 No se alcanza para techar aquí Para rodar el techo Por el techo Las paredes Y todo eso es lo que no está bien pues No se alcanza Ah miren nada más Ya tenía mucho Es que no me echan un taquito Mmm 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 Delicio Oye, jefe, ¿y si me voy? ¿Y si me voy? ¿Y si me voy? ¿Y si me voy? Abo Ya llevo tiempo pidiéndoles un toquito Y hasta se mejoró la plana Yo ya se me antojó una chela, la neta, eh A ver si alguien nos envió una chela Y de cu***** les regalo un duendecito, güey Ahí está Mucho dinero